Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente el famoso fecho El Prince Nueva York Y su pequeña Fernanda Oye nada más que cumbión La famosa Lipsy Estrada En Brooklyn Nueva York En Brooklyn Nueva York En Brooklyn Nueva York Y llegó con mucho sabor Y nuevamente el famoso fecho Y nuevamente el famoso fecho En Brooklyn Nueva York Y nueve y nueve En Brooklyn Nueva York Y nueve y nueve Y nueve y nueve Gózalo en New Jersey Yomali Aguilar Publicidades La Fulguita Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y de regreso Producciones Perry en México Y de regreso Y de regreso Y de regreso Y de regreso